En una radiografía podemos visualizar cómo se encuentra nuestro cuerpo internamente. Y tú, como emprendedor, como empresario, ¿tienes la radiografía de tu negocio? Por eso, en Taxes, en Bienes Solutions, somos la solución. Desde apertura de negocios, bookkeeping, contabilidad, impuestos personales y corporativos, Payroll, nómina para tus empleados seguros. Por eso, llámanos al 631-2288-911. Soy Eliana Fajardo, contadora certificada por el IRS, con más de 20 años de experiencia y conocida como tu amiga tributaria. Estamos en Lonaina, Nueva York, en el 631-2288-911. ¡Gracias!